Adiós, no te digo que si yo pudiera quedar con ti Ay, mi gente, mi mamá, te digo adiós Que si yo pudiera quedar con ti Dicen que estuviera andando El camino de Etero En el barranco la Virgen Lavó y tendió sus pañales Y el niñito ahí dormido Tan bonito, chiquitito En medio de los juzcares La Virgen ya va saliendo La Virgen ya va a salir La Virgen me está diciendo Ay, diciendo Que tú me quieres a mí Por eso le canto Por eso le vi Ay, mi gente, mi nombre Quiero contigo Y no me importará Bendito sea Dios Pasarme la vida entera Camino de Etero Pasarme la vida entera Camino de Etero Camino de Etero Camino de Etero